Gracias. 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Pesado? ¿Me puede volver a romper la tabla y ya está? Sí. Me ha ansiado tanto de arriba. ¿Me ha dicho eso mucho? Yo no tendré más. ¡Pobrecito! Es la primera vez que se pegan tanto. Es la primera vez que se pegan tanto. Es la primera vez que se pegan tanto. ¿Qué? No seas malo, no te ríos. No seas malo, no te ríos. No seas malito. ¿Qué? ¿El goleador? ¿El goleador? ¡El goleador! le faltan como cinco dientes además de la cara son tan ruso y con los de Angola había una parecida a esta pero sin panza pero sin panza eso ni nada el otro día escúchate, mira lo que estabas diciendo el otro día en la cancha y estaba en el DT amado mío en frente pero yo dije con todo como una mirada como una mirada pero yo sí yo sí me llamo, coita gracias a ti gracias a ti gracias a ti